Éxodo, capítulo 17 Vamos a leer a partir del versículo 8 Dice así la palabra de Dios Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Rephidim Y dijo Moisés a Josué Escógenos, varones, y sal a pelear contra Amalek Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado Y la vara de Dios en mi mano E hizo Josué, como le dijo Moisés Peleando contra Amalek Y Moisés y Aarón y Ur subieron a la cumbre del collado Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano Israel prevalecía Mas cuando él bajaba su mano Prevalecía Amalek Y las manos de Moisés se cansaban Por lo que tomaron una piedra Y la pusieron debajo de él Y se sentó sobre ella Y Aarón y Ur sostenían sus manos El uno de un lado y el otro de otro Así hubo en sus manos firmeza Hasta que se puso el sol Y Josué deshizo a Amalek Y a su pueblo a filo de espada Y Yahvé dijo a Moisés Escribe esto para memoria en un libro Y dio a Josué Y di a Josué Que raeré del todo la memoria de Amalek De debajo del cielo Y Moisés edificó un altar Y llamó su nombre Yahvé Nisi Y dijo Por cuanto la mano de Amalek Se levantó contra el trono de Yahvé Yahvé tendrá guerra con Amalek De generación en generación Bueno Se nos describe aquí La primera batalla Que Israel tiene que afrontar En el desierto Recordar que solamente llevan Unas pocas semanas Unos dos meses Que han salido de Egipto A lo largo del camino Se han encontrado con algunas dificultades Pero que eran dificultades naturales Primero era cruzar el Mar Rojo Después llegaron a un agua Que era amarga y no se podía beber Y Dios la cambió Arrojando sobre el agua Un tronco o un árbol Después llegaron un momento En que pasaron Hambre O al menos hambre De lo que recordaban De Egipto Y Dios Les ofreció Les dio El maná El pan del cielo Y las codornices Más adelante Otra vez Llegaron a un lugar Donde no había agua Y Dios sacó agua De la roca La roca Que nos dice En otro lugar Que nos habla De nuestro Señor Jesucristo También Igual que lo hacía Con respecto al maná Pero este encuentro Que tienen ahora Ya no es un conflicto natural Es decir Unas circunstancias Que se cruzan En el camino Sino que es ahora Una lucha Con enemigos Amalek Es un descendiente De Esaú Sabéis el conflicto Que apareció Entre Esaú Y su hermano Jacob Y después Aun cuando hicieron Las paces Aquellas dos partes O tribus Se separaron Y Se creó Con las generaciones Una tensión Los descendientes De Esaú Aquí Amalek Y su ejército Cuando ven Que Israel Ha salido de Egipto No se nos dicen Por qué razones Hay que ir Luego más adelante Lo podéis mirar Por ejemplo En Deuteronomio Que nos hace Más detalles De este acontecimiento Pero de Por alguna razón Amalek Sale al ataque En Deuteronomio Nos dice Que lo va a hacer Por la retaguardia Es decir A los rezagados A los más lentos Y como ataca E incluso Puede llegar A destruir algunos De tal manera Que Moisés Decide Hacerles guerra Es un conflicto Que no estaban Preparados Todavía Para hacerlo Por tanto Manda A Josué Que tome La dirección Se haga como El general Y que Levante Algunos líderes Y un ejército Para hacer Frente Amalek Hay que Detener Este conflicto De alguna manera Si os dais cuenta Aquí no hay Ninguna queja Contra Dios Y aparentemente No hay Ningún encuentro O búsqueda De Dios Cuando había Problemas Con el mar Se acercaron A Dios Que fue El que dividió El mar Cuando había Problemas De comida Se acercaron A Dios Quejaron Contra Dios Y Dios Le dio la comida Cuando tenían sed O no había agua Se quejaron Y fueron a Dios Y Dios Le dio El agua Pero aquí Parece que no hay Ninguna queja Y que no hay Ninguna búsqueda De Dios Ante El conflicto Lo que se hace en Moisés Es preparar El ejército Para buscar La defensa Ahora sí Lo que sí nos está diciendo Es que Mientras Josué Está preparando La lucha Y va a encontrarse En lucha Contra Malek Y su ejército Moisés Va a apartarse Esta Narración O esta descripción Nos va a mostrar La importancia Para nosotros En nuestra vida Como lo hizo así Para Israel Lo va a mostrar Después Con las últimas palabras Que Dios pronuncia Y lo vemos A lo largo También De todo el tiempo De Israel En el desierto La importancia De afrontar Los problemas En el presente De manera horizontal Mientras tenemos Que afrontar También El problema De otra manera Y de una manera Vertical Hay aquí Una imagen De lo que es La lucha Natural Contra las dificultades Y los enemigos Y la oración Y el poder De Dios Es el deber Del cristiano Y la oración Del cristiano Cada uno De vosotros Tiene Una lucha Espiritual Constante En su vida No solamente Vosotros Tenéis El conflicto De los peligros Y las situaciones Difíciles Que se afrontan En nuestra vida La salud Como hemos estado Hablando antes Y el trabajo Y otras Dificultades Que puedan surgir A lo largo del camino Pero además De esto Nos dice la escritura Que cada creyente Como cada persona Tiene que afrontar Una lucha Espiritual Enemigos Que están En contra De nosotros Grupos Como el de Amalek Que nos salen Al paso Para destruirnos Para atacarnos Y vencernos Y nosotros Tenemos que tener La actitud Adecuada Para enfrentarnos En estas luchas Espirituales ¿Cómo está Tu alma En esta mañana? ¿Cuál es tu situación Espiritual En el día de hoy? ¿Cuál es el conflicto Que tú tienes que afrontar? Por una parte Seguramente Que tienes Esa atracción Tan fuerte Del mundo Te atraen Tantas cosas Del mundo ¿Te gustaría Incluso En este momento Disfrutar De ciertas cosas Que saben Que están prohibidas? El mundo Tiene tal poder De seducción Sobre nosotros Pero Por otra parte También puede ser Que tengas Esas debilidades Carnales Que tienes Eres tan débil Y a veces Te gustaría Pues quedarte En la cama O dejarte Llevar Por la comodidad Por la pereza Por tantas otras Situaciones Personales Morales Es tan difícil En nuestra carne Y en nuestra mente Ser cristiano Tenemos ese enemigo Natural Detrás de nosotros Que nos dice No vale la pena Seguir En esta dirección O tenemos Los ataques Directos De nuestro gran Amaret Que es el diablo Que como un león Siempre está A nuestro alrededor Intentando destruir Nuestra fe O al menos Minarla Y romper la relación Con el Señor No vayas a la iglesia Te susurra Al oído No leas la escritura Que ya la leíste Hace cuánto tiempo No dediques Tiempo tan precioso A volver a leer Cosas que ya conoces Y que al final Son cosas antiguas Que no tienen nada Que ver Con el día de hoy ¿Por qué te limitas A las cosas Que dice La palabra Si puedes hacer Otras cosas hermosas Y el diablo Está constantemente Sugiriéndote A tu oído Y a tu corazón Atacando tu retaguardia Una y otra vez Para que des La espalda A las cosas de Dios O te des Por vencido Tenemos lucha espiritual Y lo afrontamos Cada día De una manera A veces Tan terrible Que nos llega A venir Los pensamientos De que quizá No somos cristianos O que quizá Ya no valga la pena O que nos volvemos Al mundo O que nos apartamos Del Señor ¿Y cuántos de nosotros Podemos haber pasado Por la experiencia De haber dejado Al Señor Durante un largo tiempo O que quizá Ahora Es otra vez Cuando estamos Intentando recuperar Lo que dejamos A la espalda De nuestro Dios Esta historia Que tenemos delante Nos enseña algo Muy importante ¿Qué es lo que vemos En primer lugar La preparación De la batalla Hay que afrontar El problema Le dice Moisés A Josué Es la primera vez Que aquí aparece Josué Después Va a ir tomando Progresión De autoridad Y se convertirá En el líder Cuando Moisés Ya no Ya no esté El libro precioso De Josué Nos enseña mucho Acerca De su carácter Y de la situación De lucha Que tuvieron que afrontar Años más tarde Pero aquí aparece Moisés Diciéndole a Josué Organiza un ejército Mira Tenemos aquí Amalés Que nos persigue Ya ha destruido Parte de nuestra Retaguardia Nos está haciendo daño Los más débiles Las mujeres Quizá el ganado Y va a ir Metiéndose más En nosotros Imaginar Toda una multitud Lentamente Moviéndose en el desierto Y aquel ejército Preparado Y hábil Conociendo el terreno Atacando Aquella población Así que Josué Elige unos cuantos líderes Se prepara un ejército Y salen Al encuentro De su enemigo Hay que hacer Una selección De hombres Y hay que armarlos Hay que estar dispuestos Aún No vendría La organización Que más adelante Moisés Iba a dar A pueblo de Israel Como tenía que organizarse El ejército Y los grupos Y como iban A caminar Les dice A cada tribu Como tenían que rodear El tabernáculo El lugar de adoración Que iban a tener Pero hasta ese momento Todavía no había surgido El problema Pero tienen que afrontar El problema De una manera rápida Hay que atajar El asunto El problema Hay que detener A Malek Le está diciendo Moisés A Josué Pero por otra parte Tenemos A Moisés En el collado En el montículo Porque Le está diciendo Mira Josué Tú vas a salir A luchar contra Malek Y su ejército Mientras tanto Yo me voy a subir Al monte Con mi vara Con la vara Que ha golpeado la roca Que da agua Que se ha extendido Para dividir el mar Y volver otra vez A juntar el mar rojo En su defensa Yo voy a salir Con el poder de Dios En mi mano Y voy a estar En el monte Y voy a tener Los brazos extendidos Ya sabéis vosotros Que este El signo De brazos extendidos Es de adoración Y de alabanza A Dios Que lo podemos ver En los salmos Y otras partes De las escrituras Yo voy a estar allí Mientras tú Estás en la lucha Mientras Josué Está En esa Pelea fiera Durante Largo tiempo Moisés Está allí Con sus brazos Extendidos En una de ellas Con la vara Y viene el cansancio De tal manera Que sus dos ayudantes Le tienen que buscar Una piedra Para que se pueda sentar Y Y al final Tienen que estar Sujetándole los brazos Porque se está cansando Es interesante Esa imagen Perseverando En el poder de Dios Con la vara extendida Dios podía solucionar Y podía haber aniquilado A Amalek En un instante Y aun así La manera en que está Moviendo la situación Una lucha Salvaje Fuerte De Josué Con el ejército Y por otra parte La lucha De Moisés Intentando aguantar Sus brazos extendidos Y la vara En su mano Mientras aquellos dos hombres Intentan sujetarle Los brazos En alto Y él ya ha botado Sentado En la piedra Lo que estamos viendo De importante aquí Es La unión De los dos lugares Por una parte Nos encontramos Con la batalla En el allano Y con la batalla En el montículo Es una lucha Paralela Las dos cosas Son importantes Y son esenciales No se va a ganar A Amalek No se va a ganar Aquella guerra Solamente Con Moisés No se va a ganar Aquella guerra Contra Amalek Solamente Con Josué Y el ejército Es necesario Que las dos cosas Al menos En esta historia Se mantengan Juntas Mientras Moisés Tiene los brazos Extendidos En aclamación Mostrando el poder De Dios Podemos ver A Josué Luchando Con la espada En la mano Contra el ejército Moisés Está cansando Y sus brazos Se rinden Y se bajan Y nos cuenta La historia Que cuando los brazos De Moisés Se rinden Y caen Entonces Amalek Empieza A presionar Contra aquel ejército Y parece Que va a vencer Otra vez Moisés Hace el esfuerzo Y levanta Sus manos Y cuando Moisés Mantiene sus manos En alto Es entonces Cuando Josué Puede vencer Y presionar Y detener A Amalek Parece ser Que tarda un poco De tiempo En que se dan cuenta Moisés Quizá Moisés Está en éxtasis En su oración Pero ahí tenemos A Hur Y Aarón Que se están dando cuenta Bueno Si Moisés Baja los brazos Josué Pierde Pero cuando Moisés Levanta los brazos Josué Gana Que es lo que tenemos Que hacer Sujetar los brazos De Moisés En alto Para que gane Es así Que cuando ya Por fin Le sujetan Los brazos Extendidos Es cuando Josué Por fin Puede vencer Definitivamente Y deshacer Como nos dice Por completo El ejército De Amalek ¿Qué es lo que Nos está diciendo aquí? Las dos cosas Van juntas Josué Es el que vence Al final Pero la victoria No se ha decidido En el campo de batalla La victoria Se ha decidido En el montillo Con Moisés Orando Y aquellos dos hombres Sujetando Los brazos Volvamos a nuestro lugar Y a nuestro tiempo Y a nuestras circunstancias Nuestras luchas constantes Nuestros enemigos Las debilidades El mundo El diablo Hay que seguir Hay que salir a la calle Hay que afrontar el conflicto Hay que luchar Hay que pelear Pero la batalla No se hace Solo En el campo de batalla Debes de en primer lugar Hacer lo que está en tu mano No dejéis que otros Hagan Lo que a ti te corresponde Es tu deber Es tu deber Como creyente Vencer las debilidades De la carne Es tu deber Como creyente Vencer las atracciones Del mundo Que te sugieren Tantas cosas Es nuestro deber Como creyentes Afrontar Los ataques Del diablo Hacerle frente O huir Cuando sea Necesario Constantemente Teníamos que hacer Lo que está en nuestra parte De nuestra parte Como La confesión De nuestros pecados O la oración O la lectura El testimonio cristiano Enfrentarnos A todas las situaciones Que surjan A nuestro alrededor Hermanos Ante todos los problemas Que aquí A ti te puedan asediar Y todas las circunstancias Que tú tengas que afrontar Tú tienes que poner De tu parte Y tienes que hacer Lo que un creyente Debe de hacer Y sabes que el creyente No puede dejar De orar El creyente No debe dejar De leer la escritura No debe dejar De mostrar Los frutos del espíritu Y actuar Con todos los creyentes Alrededor ¿Cuáles son tus enemigos? Lucha contra ellos No hay lugar En las escrituras Para que tú Te apartes De la lucha No es Lo que está diciendo Aquí En el pasaje Que hemos leído Moisés nos dice Venga aquel pueblo Y todos vosotros Os vais a esconder Detrás del collado Que yo me voy a enfrentar Al ejército de Amalek Con mi vara Y con el poder de Dios Y la oración No está diciendo esto No está diciendo Esconderos detrás No hagáis nada Que yo voy a afrontar El problema Lo que dice es Levanta un ejército Y lucha Contra Amalek Sal a la calle Y enfrenta el problema Ningún creyente Ha sido llamado A apartarse De las dificultades Ningún creyente Tiene razón O excusa Para esconderse No te escondas De tus propios problemas No te escondas De tus debilidades No te escondas De tus enemigos No hay razón Para que el creyente Tenga que huir O dejar Que otros Peleen por él ¿Cuántas veces Habremos escuchado De personas Que nos llegan Y nos dicen Hermano Porque tú eres cristiano Porque eres evangélico Y veo como eres Ora a Dios Para que me quite este problema O para que me ayude En estas circunstancias Bueno Nosotros como cristianos Haremos lo que Nos impulsa al corazón Y la misericordia Pero el Señor No nos llama Que nosotros Nos saquen Las castañas De su fuego No nos dice En ningún lugar Que otros Luchen por nosotros No puedes decir Yo estoy en esta dificultad Estoy en esta lucha He decaído He dañado mi fe Me dejó vencer Por los amalek Del presente Que vengan otros Y me saquen del problema No es esto Lo que nos enseña La escritura Tú tienes que afrontar Tus enemigos No puedes esconderte No puedes huir No puedes dejar Que otros Hagan el trabajo Que a ti Te corresponde Y por tanto Te tienes que levantar Y tienes que hacer Lo que está a tu alcance Levanta el ejército Levanta el ejército Con tus manos Utiliza tu sentido común Utiliza tu carácter cristiano Conoce la escritura Lee la palabra de Dios Medita en ella Extiéndela Todo a tu alrededor Da respuesta al maligno En todas las tentaciones Con la palabra del Señor Nuestra guerra Es muy fiera Y es terrible Si te dejas engañar El maligno El mundo O tu propia debilidad Te van a vencer Van a atacarte Por la retaguardia En los francos Más débiles Y no te van a dejar Tiendes a ser perezoso El diablo Te va a dar Una buena cama Tienes atracción Por el mundo Por las cosas del mundo Te vas a encontrar Todos los días Con esa tienda Que te hace pecar Y te van a llegar Esas conversaciones Que te van a debilitar El diablo Va a buscar Los francos Más débiles En tu vida Y no puedes Simplemente huir O dejar que tus hermanos Oren por ti Y te ayuden En el problema Tienes que levantar Tu propio ejército Y afrontarte O enfrentarte Contra Amalek Pero a la misma vez Nos está diciendo aquí Que tiene que haber Un lugar Un collado alto Donde el poder de Dios Se pueda manifestar Nuestra vara Hoy en día Es la oración Y es nuestra comunión Con el Señor Deja Que Dios Intervenga Es verdad Que nosotros Tenemos que poner Nuestra parte Y que tenemos Que hincar Nuestras rodillas Que tenemos que hacer El esfuerzo diario Reunirnos con nuestros hermanos Leer la escritura Actuar Con la santidad Que nos exige La palabra de Dios Pero también Tienes que buscar Y suplicar Que Dios Intervenga En estos asuntos Ora Ora en el collado Ora en el monte Mientras la batalla Se está llevando a cabo Y mira Que las dos cosas Son paralelas El cristiano Tiene que levantarse Cada mañana Y enfrentarse A esos enemigos Que tiene delante Tienes Que dominar Tu cuerpo Y decir No Esto no lo voy a hacer Y esto si lo voy a hacer Porque le agrada al Señor Tienes que esforzarte En la comunión Con tus hermanos En venir a los cultos Aun cuando el horario No sea el adecuado En buscar Escuchar a tu hermano Aun cuando te sean pesadas Las cosas Que te tienen que decir Tienes que hacer Esfuerzos a veces tremendos Pero a la misma vez Tienes que volcarte En oración Como hemos leído En Filipenses O lo estábamos viendo Los domingos Y suplicarle a Dios Que Él actúe En estas cosas Y sabéis que Mientras nosotros Desfallezcamos En la oración Vamos a desfallecer En la batalla Mientras seamos débiles En la oración Seremos débiles En nuestra lucha Pero si hacemos El esfuerzo Por levantar Nuestros brazos Por extender La vara de poder De Dios Entonces podremos Vencer Definitivamente A nuestros enemigos La imagen Que nos manifiesta Este pasaje Llega Más todavía Porque Moisés No puede solo La batalla Es muy dura La lucha Es muy fuerte El tiempo pasa Y sus brazos Se cansan Y aquí tenemos Que ver Por una parte A Arón Sujetando el brazo De Moisés Y Deur Sujetando el otro Brazo De Moisés Busca que otros Te ayuden En la oración Tú solo no puedes Hay tanta lucha Tan seria Y tan fuerte Que no es suficiente Con que tú luches No es suficiente Con que tú ores Y necesitas Que la iglesia Ore también Por estas cosas Busca el apoyo De tus hermanos En la oración Y tú ofrécelo De manera constante Por ellos Y las dos cosas En paralelo Nos mostrarán La victoria sublime Contra todos Nuestros enemigos Ahora bien Lo que también Nos ha enseñado La historia Es que cuando nosotros Venzamos A nuestros enemigos Y las tentaciones Del mundo Ya no sean Más para nosotros Y hayamos Rechazado De una manera Violenta A nuestro enemigo El diablo Y cuando nuestro cuerpo Este en un dominio Propio y total No pienses Que tu victoria Es la victoria De tu lucha Es en la fuerza De tu puño Es la habilidad De tu brazo Y de la espada No recuerda Que la victoria Se decidió En el collado En la oración Que tú No eres el que vence Tú no eres el que gana Es Dios Que puede hacer Todas las cosas Tu deber Como cristiano Es salir Al campo De batalla Como Josué Y luchar Con todas tus fuerzas Pero a la misma vez Confiar Que es Dios Que escucha Nuestras oraciones Y que es misericordioso El que nos dará La solución Yo creo que Esto lo deberíamos De aplicar A nosotros Como iglesia Debemos de ser Una iglesia santa Debemos de ser Una iglesia guerrera Debemos de ser Un pueblo Que sale a la lucha Que afronta Los problemas Que sabe afrontar Los problemas Vengan de donde vengan Que sabemos Actuar En cualquiera De las circunstancias Predicar el evangelio Salir a evangelizar La comunión cristiana Pero no olvidéis Que uno de los elementos Más importantes De la iglesia Es el tiempo De la oración La iglesia Debe De orar Debe de salir Al campo Con Josué Pero debe subir A la montaña Con Moisés Y orar No podremos Vencer A nuestros enemigos Del mundo En nuestra generación Solos Necesitamos La iglesia Pero no la vamos A vencer Haciendo cosas Si esas cosas No están acompañadas Con tiempo De oración Y oración Profunda Mira Cuál es tu relación Con los tiempos De oración De la iglesia Y busca A ver A ver si quizá Tú no estás Haciendo Tu parte En esta lucha Contra el maligno Contra el mundo Y contra la carne Nos dice Nos dice al final Que el Señor Hablando a Moisés Le dice Se presenta a sí mismo Como Yahvé Nisi O el Dios Del estandarte No en el sentido Del Dios De la vara O del báculo Que es extendido Sino del estandarte Que guía E identifica Dice Yo soy El Dios Del estandarte El Dios Que te da Una identidad El Dios Que te da Nombre Nosotros Tenemos que Enfrentarnos A todos nuestros enemigos Con el Señor Por delante Con nuestra bandera Con nuestro estandarte Al viento Cuando tengas Que afrontar Ese problema Personal tuyo Con el cual Estás luchando Levanta la bandera Que es el Señor Ponlo por delante Lucha Y ora Y cuando tengas Que venir Como iglesia Afronta los problemas Está firme No dejes Que te miren Levanta Toda la armadura De Dios Contra las Estranzas Del diablo Pero extiende El nombre Del Señor Al viento Es en su nombre Es para su gloria Y ora Necesitamos Una iglesia Que ora Necesitamos Clavar El estandarte De nuestro Señor Jesucristo En nuestras puertas En nuestras entradas Y para su gloria Y después Cuando miremos atrás No digamos nunca Que grandes somos Porque no lo somos No digamos nunca Que fuerte hemos luchado Por fin hemos vencido Porque no fuimos nosotros Simplemente decir Hicimos Lo que deberíamos de hacer Y Dios En su misericordia Nos dio La victoria Que así sea Amén Gracias por ver el video Gracias.